Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf y hoy os voy a enseñar a frenar la bola en green o a hacer backspin en green. Para el que no sepa lo que es backspin, backspin es cuando tú golpeas en aquella dirección la bola va a botar y va a retroceder hacia atrás. Eso es backspin, es retroceso de la bola hacia atrás. Y os voy a enseñar, os voy a dar unos consejos para frenar o hacer backspin. Al fin y al cabo, para hacer backspin, ya os lo diré, durante estos consejos os diré cómo se hace backspin. Y para frenar la bola lo vamos a ver aquí en este vídeo, ahora mismo. Lo primero que necesitamos para hacer backspin es tener un buen material. No significa que sea el mejor del planeta, pero que sea bueno, que tenga unas estrías y esas estrías estén limpias. Y también la bola debe ser un poco blanda. Si nosotros cogemos una top fly de hace 30 años, pues como es normal, es muy difícil frenar esa bola porque es muy dura. La botas en el cemento y rompes el cemento. Entonces hay que coger una bola de hoy en día que sea blanda o semiblanda, pero contra más blanda muchísimo mejor. Y el material que sea bueno o que esté en condiciones. Si cogemos un palo de los años 80, va a tener muy pocas estrías y va a ser muy complicado de que hagamos backspin. Lo segundo que tenemos que saber es, si cogemos un palo que tenga más grados, va a ser mucho más fácil de hacer backspin. Y con un palo más cerrado, por ejemplo, cogemos un hierro 5, en un golpe largo va a ser mucho más complicado de hacer backspin. Si cogemos un sand y hacemos full swing, vamos a realizar mucho más backspin que con un hierro 5 full swing. El tercer consejo que debes de saber para hacer backspin es el ángulo de ataque. Nosotros necesitamos golpear hacia abajo. Necesitamos un ángulo de ataque descendente para así crear más spin en la bola y que la bola vaya con muchas más revoluciones hacia atrás. Y así vamos a conseguir mucho más backspin. Cuarto consejo, contra más velocidad, lleguemos a la bola, más revoluciones va a llevar la bola, es decir, más retroceso hacia atrás va a coger. Si yo tengo un golpe a 5 o 10 metros que hacemos medio swing o incluso menos, ya veréis que es casi imposible de hacer backspin. Pero en un golpe completo, ahí el palo va a generar mucha más velocidad y es mucho más fácil de hacer backspin. Entonces, en un golpe siempre vamos a intentar de coger el palo para hacer backspin. Vamos a coger el palo justo que lleguemos a bandera, siempre calculando que vamos a hacer backspin. Entonces, tenemos que calcular 5 o 6 metros más largo de bandera, porque con el backspin vamos a intentar de hacer 5 o 6 metros de backspin o dependiendo de cada jugador. Pero siempre vamos a intentar de ir justo para no hacer ni 3 cuartos ni medio swing. Para hacer swing entero, que la bola llegue, que golpeemos con muchísima velocidad, que llegue la bola con mucho retroceso en el aire, para golpear en el suelo y que haga la bola para atrás mucho retroceso. Ese es el backspin perfecto. Y el último consejo para hacer backspin, tenemos que mirar un poco cómo está el terreno. Bueno, primero, cómo está colocada la bola, si está en calle o está en RAF, y si está en RAF, si está hundida o está perfecta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente que si la bola está hundida, la bola no va a ir con tanto retroceso. Entonces, si la bola está muy bien, la bola va a ir con mucho retroceso. Siempre y cuando el impacto sea bueno y con un ángulo de ataque descendente y que lleguemos con velocidad. Y que tenga grados el palo. Y vamos a ver cómo está el green. Obviamente no me voy a ir hacia allí, hacia 100 metros que está el green. Pero previamente, cuando he entrenado antes o en los hoyos anteriores, he visto que el green está o muy mojado o muy seco. Hay que tenerlo en cuenta. En este caso, el green está mojado porque la noche anterior llovió y se va a clavar la bola. Siempre y cuando la bola lleve un buen impacto, va a caer a plomo y no va a ir con tanto retroceso. Porque al caer a plomo y el green está muy mojado, pues se va a quedar en el sitio. Vamos a pegar una a ver qué tal sale. En este caso, me la voy a colocar bien. Estoy en rough y me la voy a colocar bien. Para intentar hacer backspin. A ver si me sale. Estoy de 100 metros. He cogido un 54. ¿Qué hago? 100 metros y estamos a 100 metros. Full swing y le damos velocidad. Le doy los grados del palo, me coloco, intento llegar con un ángulo un poco descendente. Venga, golpeo. Vale, no está nada mal. Fíjate la chuleta que he sacado, pero siempre la chuleta va a estar por delante de la bola. Eso significa que hemos llegado con un ángulo totalmente descendente. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Primero, reparar la chuleta, coger los trozos de hierba y repararla. Y cuando vayamos a green, obligatorio reparar el pique. Bueno, resumiendo rápidamente. Nos vamos a colocar. Cogemos el palo que lleguemos justo a bandera. Pasados 5 metros. Intentamos llegar con un ángulo de ataque hacia abajo. Vamos. Ángulo de ataque descendente. Y velocidad. Vamos a golpear. Bien, no está mal. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Dale like. Si te ha gustado, suscríbete para más contenido y comenta algún vídeo que te gustaría ver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes, decirte que no se te olvide reparar la chuleta y que no se te olvide arreglar el pique. Respeta el campo, por favor. Súper importante. Nos vemos en el siguiente vídeo.